Chilango 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 Año no me acuerdo Por eso ahorro yo vengo Que me siga la tambor Que me toquen el querido Después al niño perdido Por otro torito pa que vean como me pinte Ay, ya Para M'cdonalds Soy de menos Sinaloa Donde se rompen las alas No sé la que pensaba Y que no tenga una vida Para ser comprometido Cuando el rezo de la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por descubrir yo vengo Que me siga la tambora Que me toquen el querido Después se me han perdido Por último, chorito Pa' que vean como me pinte Ay, ay, ay Y así se baila por allá De su rancho Ay, mamacita perdido Me dice mi enamorado Pero de esa nada tengo Todo lo que hice en enero Un regalo para pasarte Porque si me canta un gallo No me enero Acu' la muerte Ay, ay Saludos, saludos Saludos a esa piqueada Ay, mamá, por Dios Por descubrir yo vengo Que me siga la tambora Que me toquen el querido Después se me han perdido Por último, chorito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay No me suficien No me suficien No me suficien ¡Gracias!